Italia, España, Francia, Asociación Cultural Dampu, pre-pre-presenta la gran gira internacional Europa 2021 Chicas ese corito, dos mar, dos hermetas mar El orgullo de la mujer andina, toda su belleza y encanto, desde Huánuco, Perú, llega por primera vez Anillo de oro, sortija de plata, tú me prometiste Es Vilda Avila, es Vilda Avila Brindaré por ti, brindaré por ella Sentimiento y pasión, que te rompen el corazón Y piensas que por ti voy a llorar Es Vilda Avila Ovacionada, premiada, galardonada La artista del Bicentenario Marca Perú 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 Esta es la última noche Miércoles 8 de diciembre Miércoles 8 de diciembre Presentación estelar Es Vilda Avila En Roma, en Roma Vilda de Casa y Bruchato Número Quindilchi Donatributina En colaboración con William Peña Y Olga Lidiael Prepárate Roma Llegamos con grande sorpresa Vilda Avila Vallada Vilda de bringe V Princeton Vilda de straps Vilda de trava Vilda de ayni Vilda de sca�